Predicciones de Moni Vidente y Saúl Maxwell. Moni Vidente y Saúl Maxwell nos revelaron si temblará este mes o no. ¿Se tiemble? ¿Será real? Además, nos hicieron interesantes predicciones de famosos entre los que destacan Luis Miguel y el hijo de María Sorte, Omar Harpoch. Y agárrate, porque nos dijeron si Wendy Guevara se convertirá en madre. ¿Será? Por si fuera poco, nos revelaron que un famoso detalle internacional va a partir de este mundo. ¿De quién se trata? Toquemos madera. Entérate de esta y más predicciones en el nuevo número de tu revista TV Notas. Impresa o llévala en su versión digital en tu celular. Suscríbete ahora. Por cierto, no te puedes perder el ritual de Maxwell para que te vaya muy bien.